Música Manos fortalecen, afirmar rodillas en debes, y al débil corazón, esfuérzate y ten valor, pues tu Dios vendrá, tu Dios vendrá con venganza, con fuego divino tu Dios vendrá y nos salvará. Música Oh Dios de Abraham, la luz de nuestra oscuridad, que el desierto brote otra vez, manda lluvia de demisión, pues tu Dios vendrá, tu Dios vendrá con venganza, con fuego divino tu Dios vendrá y nos salvará. Los ojos cegos luego serán abiertos, y el sordo podrá escuchar. Después el pudo saltará, y el pudo cantará. Ellos verán la gloria de Jehová, su hermosa majestad. Pues tu Dios vendrá, si tu Dios vendrá, pues tu Dios vendrá, si tu Dios vendrá, tu Dios vendrá. Tu Dios vendrá. Tu Dios vendrá. Tu Dios vendrá. ¡Gracias! ¡Gracias!